Hola, soy Ángel Martín. Si no sabes mi nombre, si no sabes quién soy, pues soy un tío que se llama Ángel. Ya está. Y entonces probablemente estés viendo esto porque presento un libro. El segundo libro he escrito dos. Este es el segundo, se llama Detrás del Ruido. El primero se llamaba por si las voces vuelven. Entonces, resumiendo, me llamo Ángel Martín y soy un tío que presenta un libro que ha escrito que se llama Detrás del Ruido. Y no sé cuándo estás viendo esto. A lo mejor me he muerto y Internet sigue. A mí lo que me funciona es encontrar cuál es la emoción más profunda de eso que creo que es una necesidad. No tiene más. Es si realmente vas a suponerte un cambio real y un avance en algo o no. Yo suelo buscar dónde está el cambio más grande de lo que estoy empezando a notar que necesito o que siento que quiero. Entonces, cuando encuentro la raíz de eso, he encontrado un poco la verdad de lo que estoy necesitando. Es que sí puede que estemos condenados a imaginar por adelantado. Y ese sería el problema que tenemos, que tenemos tendencia a generarnos expectativas. Ya está. Tenemos que hacerlo sí o sí. Y entonces, si no se parece, si el resultado no se parece a lo que has imaginado, pues me vengo abajo porque, claro, esto no se parece a lo que yo quería. Entonces, igual es más eso que el estar condenado a una oscuridad. En mi caso, yo creo que el cómo me siento conmigo mismo es la señal más clara de que estoy yendo por buen camino. Eso no significa que esté acertando. Puedo estar equivocado. Pero, por lo menos, sé que estoy siendo coherente. Y si cuando lo haces no te quedas dándole mil vueltas a lo mejor debería haber sido de otra forma, bla, 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 eso está bien. Tenemos la sensación de que estar bien está mal visto. O sea, creo que a la gente le cuesta mucho reconocer cuándo se siente bien o cuándo está bien con algo por si eso, de repente, quien lo escucha lo convierte en un ataque. Buscamos el equilibrio entre, ay, estoy bien, pero también es verdad que, no sé qué, como para decir, en esta parcela estoy bien, pero bueno, aquí estoy mal, aquí esto no me está yendo del todo bien. Entonces, no sé por qué es. No sé si porque nos han educado de una forma en la que te intentan decir que presumir está mal. Y, obviamente, no es que presumir esté mal. Yo creo que restregarle a otro por la cara que tú estás mejor que él está mal. Es de ser gilipollas. Quiero decir, es como te voy a restregar por la cara que estoy mal, que estoy bien. Eso es ser imbécil. Pero reconocer que estás bien. ¿Qué problema hay con eso? Se inculca en la cabeza la sensación de debes lealtad incondicional a cualquier miembro de tu familia. Y yo es que hace años que no estoy de acuerdo con eso. Creo que es que igual que conoces gente con la que no encajas, hay familiares con los que no encajas. Ya está. Y no tienes por qué respetarles simplemente porque sean de tu familia. Creo que es una frase hecha y que entonces tienes la sensación de ¿Cómo voy a separarme un poco, a marcar una distancia? Si es que, claro, son mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos, lo que sea. Entonces, tienes que entender que vas a estar mal siempre. Entonces, es como eso. Es que ni siquiera entiendo cómo hay un cerebro capaz de procesar esa frase para decirsele a alguien que está mal. Pero la he oído muchas veces. He oído muchas veces el... No, no, es que lo suyo es para siempre. O sea, lo suyo es para siempre. O no, es que yo tengo que entender que yo voy a estar mal para siempre. O sea, el... Esto es así para siempre, me parece que no ayuda. Es que no estás poniendo nada de tu parte. Es delicada. Porque a lo mejor es... Puede que sea cierta en momentos, pero puede que en momentos sea estoy haciendo mucho de una forma que tú no puedes ver. O sea, yo creo que estamos viviendo en un momento donde lo más rápido es dame pastillas. Tomo pastillas, esto se apaga y estoy mejor. Pero a mí me resulta muy llamativo. Es que no creo... O sea, si la respuesta al... O sea, si la solución estuviera en las pastillas, toda la gente que está tomando pastillas estaría bien. Fin de la historia. Entonces, si hay gente que está bien tomando pastillas y gente que no, eso quiere decir que en algunas personas funciona eso de alguna manera y en otras no. Es muy fácil convertirte en adicto a eso. O sea, cualquier cosa que te haga sentir que estás mejor, la vas a querer. Entonces, si a ti la cabeza te va a reventar y te dicen tomándote esto vas a estar bien, te lo vas a tomar, vas a estar bien de esa manera en ese momento. Y en cuanto empiezas a estar otra vez en la mierda, dirás, pues dame otra de esta. O súbeme la dosis o súbeme lo que sea. Pero no vas a estar trabajando en qué cojones está pasando de verdad. Creo que hace dos años, si no recuerdo mal, cuando se publicó Por si las voces vuelven, muchas de las preguntas que me hacían eran bueno, parece que ahora en política la salud mental está muy en boca de todo el mundo. ¿Crees que va a ser bueno esto? ¿Que vamos a avanzar y no sé qué? Y mi respuesta fue, hablemos dentro de dos años. Me estáis preguntando lo mismo. ¿Qué crees que va a pasar? Pues va a pasar lo mismo. ¿Destinar más pasta a salud pública? Yo creo que eso es un folletín que firmamos todos y el dinero va para... ¿Se ha hecho en los últimos años? No. ¿Se va a hacer en los próximos? No. Y si sucede, me comprometo a venir aquí y decir, me equivoqué, me equivoqué, que sí. Pero si toda la gente que se dedica a la salud mental dice que lo que le falta es presupuesto para poder tener más herramientas y atender mejor, pues la medida es destinar más presupuesto de verdad para tener más herramientas y atender mejor. ¿Va a suceder? Lo dudo. Igual que lo dudé hace dos años. No lo tiene más. No lo tenemos. No lo tenemos.